¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal! En el vídeo de hoy os traigo el DIY de crochet más fácil y más útil que hemos hecho hasta la fecha, así que ¡atentos! Vamos a empezar con un nudo correrizo, para eso vamos a envolver el hilo alrededor de los dedos, luego metemos la aguja por el primero de esos hilos y enganchamos el otro. Ahora vamos a hacer 23 cadenetas, para eso simplemente cogemos hilo y lo pasamos por dentro del aro que teníamos en la aguja, y eso 23 veces. Cuando lleguemos al final le vamos a dar la vuelta porque vamos a ir para el otro lado, nos vamos a saltar 2 cadenetas y en la tercera vamos a hacer un punto alto. Para eso tenemos que enrollar el hilo libre y luego meter la aguja, coger hilo y nos quedan 3 bucles en la aguja. Cogemos hilo, pasamos por los dos primeros, cogemos hilo de nuevo y pasamos por los dos segundos, eso es un punto alto. Y vamos a seguir haciendo puntos altos en todas las cadenetas, van a ser 21 porque nos hemos saltado 2 de las 23 que habíamos hecho inicialmente. Cuando lleguemos al final vamos a hacer 4 puntos altos más para redondear la pieza, por así decirlo, y después haremos una fila exactamente igual que esta anterior con 23 puntos altos. Cuando lleguemos al final vamos a unir los dos extremos con una cadeneta normal. Después haremos 3 cadenetas al aire y un punto alto en la misma cadeneta de partida. Y de nuevo una fila entera de puntos altos. Al llegar al otro lado hacemos de nuevo 3 cadenetas al aire y un punto alto en la primera cadeneta de la fila que vamos a completar ahora. Y empezamos el patrón que luego vamos a repetir todo el rato. Hacemos 2 cadenetas al aire nos saltamos 2 en la fila que estamos recorriendo y hacemos un punto alto en la siguiente y la siguiente a esa, es decir, 2 puntos altos. Y después 2 cadenetas al aire Y después 2 cadenetas al aire saltándonos 2, 2 puntos altos, 2 cadenetas al aire saltándonos 2, 2 puntos altos, hasta llegar a completar toda la vuelta. Cuando la hayamos completado vamos a juntar ambos extremos con una cadeneta normal. Y ahora la segunda parte de ese patrón que vamos a repetir todo el tiempo. Hacemos una cadeneta al aire y 2 puntos bajos en el bucle grande. Los puntos bajos son igual que los puntos altos pero sin coger hilo libre antes de meternos por la cadeneta con la aguja. Luego después de ese agujero grande va a haber 2 cadenetas hasta llegar al siguiente. En esas 2 cadenetas vamos a hacer un punto bajo en cada una. Cada vez que tengamos un agujero grande vamos a hacer 2 puntos bajos dentro de ese agujero y cada vez que tengamos cadenetas entre esos agujeros grandes vamos a hacer puntos bajos en cada una de esas cadenetas. Cuando lleguemos al final vamos a unir con una cadeneta normal y empezamos una fila de las que hemos hecho anteriores en las que hacemos esos agujeros que consistía en hacer 3 cadenetas al aire y 2 puntos altos en las 2 cadenetas siguientes. Cuando completemos esa fila de nuevo unimos con una cadeneta normal y empezamos el otro tipo de fila. Es decir, la que hacíamos puntos bajos. Y vamos alternando una fila de 3 cadenetas al aire y 2 puntos altos, una fila de puntos bajos dentro de los agujeros grandes y puntos bajos en las cadenetas entre esos agujeros grandes. Es muy difícil explicar, os lo tengo que decir. Vamos a completar unas 22 filas, aunque esto va a depender de cómo de largo queráis que sea este bolsito. Cuando tengamos la largura deseada vamos a pasar a hacer la correa para poder colgarnoslo. Para eso, en uno de los extremos vamos a hacer 3 cadenetas al aire, un punto alto en la misma cadeneta de partida y otros 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenetas. Ahora de nuevo hacemos 3 cadenetas al aire, giramos el bolso para seguir hacia el otro lado y hacemos 1 punto alto en la cadeneta de partida y en las 2 siguientes. 3 puntos altos en total. Y este es el patrón que vamos a repetir hasta conseguir la largura deseada para la correa. 3 cadenetas al aire, girar el bolso y 3 puntos altos. Uno en la cadeneta de partida y los otros 2 en las 2 siguientes. Cuando lo tengamos vamos a cortar el hilo y a sacar la aguja para cerrar el punto y después simplemente lo vamos a unir con un hilo y una aguja normal. También podrías hacerlo con la misma lana y una aguja lanera o incluso siguiendo con el crochet. Pero esta es la manera más sencilla para mi gusto. Y ya está, espero que te haya gustado un montón. Enseguida te dejo con el resultado, pero si te ha gustado por favor déjame un like para que yo lo sepa y también te puedes suscribir en el botoncito rojo porque es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Y me puedes dejar en comentarios que otros proyectos de crochet o de no crochet te gustaría ver por aquí. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Y mientras en mi redes sociales si tú quieres, que las tienes todas por aquí abajo, te mando muchos, muchos, muchos besos. ¡Gracias por ver el video!